Ella sabe cuando ella lo mueve así Es de un pueblo por ahí Gracias que llego hasta aquí Puesto pa' ti Desde que te conocí Hablarle me decidí Me acerqué y le dije así Pa' ganar hay que saber perder Ella te perdió Y yo te gané Y lo hicimos rico hasta el amanecer Él no te cuidó Y yo te encontré Si fueras mía Lo que te hiciera Te daría besos La noche entera Y esa carita De bandolera No te soltara Si mía fuera A la una, dos y tres Báila lo más como es Que ya llegué Lo malo ya se fue Repítelo otra vez A la una, dos y tres Báila lo más como es Que ya llegué Lo malo ya se fue Repítelo otra vez Mami, mami Mueve las caderas al ritmo del bajo Como tú prefieras Como tú prefieras Yo te veo Y todo se me acelera Ese meneo Yo toda te comiera Si fueras mía Lo que te hiciera Te daría besos La noche entera Y esa carita De bandolera No te soltara No te soltara Son rico hasta el amanecer Él no te cuidó Y yo te encontré Ella sabe Cuando ella lo mueve así Es de un pueblo por ahí Gracias que llegó hasta aquí Puesto pa' ti Desde que te conocí Hablarle me decidí Me acerqué y le dije así Si fueras mía Lo que te hiciera Te daría besos La noche entera Y esa carita De bandolera No te soltara Si mía fuera Si fueras mía Lo que te hiciera Te daría besos La noche entera Y esa carita De bandolera No te soltara No te soltara Si mía fuera Mami 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 Mueve las caderas Al ritmo del bajo Como tú prefieras Yo te veo Y to' se me acelera Ese meneo Yo toda te comiera Comiera Comiera